Vean amigos, rompí la dieta, la verdad, que falta de voluntad Voy a hacer mucho ejercicio Ya que rompí la dieta del día, se trataba de comer puros vegetales Pero ya no importa, vamos a caminar ¿Cómo están amigos? Así esta la capital, Chapina ¿Saben qué? Está bueno el Cross Santa Está increíble la noche, también muy fresca Si me animo, vamos a ver si hay una buena película, pues entramos al cine Y si no, pues voy a seguir caminando, pero igual les quería compartir la noche Bueno, este centro comercial es el Auckland Mall No, Auckland ¿Akland? ¿Akland? Bueno, pues Auckland Tienen, vamos a ver el Oak Son los encinos, verdad Entonces esta era la tierra de los encinos Pero yo creo que ya no quedan encinos aquí en esta parte de la ciudad Pero me imagino que en honor a los árboles que había Pues así lo nombraron Es una suposición amigos A lo mejor ni habían encinos A lo mejor solo le gustó el nombre a la persona Vean cómo está bonita la noche Voy a cruzar Voy a cruzar Pero hay que tener cuidado también Porque pues Hay mucho tráfico Bueno, pero el tráfico está en la calle Aquí adentro está bonito Bueno, hasta música hay Bueno, así se encuentra esta parte de la ciudad Así es que vamos a Vamos a disfrutarla lo más que se pueda Bueno, así se encuentra esta parte de la ciudad Vamos a disfrutarla lo más que se pueda So thank you all for coming And walking Guatemala So this is a shopping center here And this avenue Everybody knows it It's Diagonal 6 In Guatemala City And looks Looks like Christmas is here Merry Christmas Guatemala Merry Christmas Un bafete lo Noel Is yo Guatemala Un bafete lo Noel Que vive lo Guatemala Amigos así está Guatemala Vean qué bonita Bueno, el espíritu navideño Yo creo que ya llegó acá Está en todas partes de la ciudad Vean cómo está Se está poniendo muy bonito Feliz Navidad Gracias Eso Bueno, también veo que tienen un auto Wow, qué bonito auto Vamos a ver Vamos a ver Se llama Well, share the magic Ok, share the magic Ok, share the magic Ok, we all ought to share the magic And there's some magical thing happening here In this shopping center So that's an amazing thing Bueno, I'm not just going to walk through No se lo voy a caminar Les voy a mostrar cómo está amigos Vean Bueno, si tienen canciones de navidad Así es que Así es que está increíble Bueno, entonces ya saben cómo se celebra La navidad en Guatemala Así se celebra la navidad en Guatemala Que viva Guate Eso So, how you guys say Viva Guate Así Eso Los amigos ici Y van a decir Viva Guate Los amigos Come on Viva Guate Viva Guate Viva Guate Merci les amigos Gracias amigos Thank you friends On va continuar Parce que ya hay beaucoup de shows ici Ase endroit Me voy a marcher A la memfo On va continuar A hacer desexercices A la capital Guatemaltec Les amigos Viva Guate Ese es el espíritu Vamos Amigos Que bonita noche Aquí en Guatemala El espíritu navideño Vamos a continuar Vean cómo está alegre por acá Es que yo pasé amigos Yo estaba diciendo Viva Guate Y una señora me respondió Viva Guate Y yo dije Así es Que viva Bueno amigos Para qué vamos a estar tristes también Si la cosa es estar alegres No, y no vayan a pensar Que me he tomado ningún Long Island Iced Tea No, para nada amigos Yo creo que fue ese croissant Que me dieron Algo tenía Vean ya hay decoración amigos Increíble Es que nosotros los guatemaltecos Si le entramos con fuerza Eso es la navidad Bueno miren Lo bonito es que Bueno a mí me encanta la navidad ¿A quién no le encanta la navidad? Bueno aquí en Guatemala Más porque uno dice Ah ya ven el pago del aguinaldo Del trabajo Bueno a mí me encanta la navidad amigos 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 ¿Saben por qué me gusta la navidad? Porque es cuando uno come los tamales ricos Los tamales especiales El resto del año usualmente uno los compra Pero no tienen ese sabor amigos Los paches Los paches son riquísimos Y entonces en navidad como que Pues le meten ese sazón especial a los tamales Ahora yo sé que tamales se hacen en algunos países En muchos países de América Solo que yo creo que le tienen diferente nombre Y lo sazonan distinto La verdad no sabría No sabría hacer la comparación Porque pues no he probado tamales de todas partes del mundo He comido los tamales mexicanos Me gustan Me gustan porque la masa es más dura No está tan procesada como la de aquí de Guatemala Y entonces me gusta la textura Pero los de aquí de Guatemala obviamente me encantan El año pasado me comí como 5 amigos 5 tamales creo que me comí la navidad pasada Increíble Así es que donde quiera que estén Si van a hacer sus tamales Empiecen a prepararse Jajaja Bueno pero así está la noche en la capital Chapina Amigos Démosle otra mirada acá a esta parte de la ciudad Antes de que nos vayamos Es una pequeña caminata amigos Bueno vamos a seguir caminando Hola 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 Bueno y saben que algunas partes de acá de la zona 10 amigos están cambiando porque pues están inaugurando nuevos edificios Nuevos negocios Nuevos negocios Esto está bien porque trae más trabajo para todos los guatemaltecos Ya saben que nosotros así somos La gente a veces piensa tiene otra idea errónea equivocada de Guatemala Cuando vienen a la ciudad de Guatemala Muchos dicen guau No lo había imaginado así Y es que así es lo que pasa que nosotros los guatemaltecos calladitos calladitos Ahí vamos avanzando Bueno amigos entonces ya saben pues compartamos Guatemala con todo mundo para que nos vengan a visitar Hay que trabajar en tener lugares espacios abiertos amigos A todo mundo le gusta compartir en espacios abiertos Disfrutar la noche la ciudad Hay que tener buenas aceras banqueta andén como vos le digas Pero hay que tiene que estar bueno Mira mucha gente dice porque acá donde yo vivo ni siquiera viene gente No pues es que tienen toda esa arreglada la banqueta Pues hay que poner la cosa atractiva para que la gente cuando pase diga que bonito Bien pintadito bien arregladito se ve bonito Vamos a caminar acá Es una caminata rápida por la increíble zona 10 y sus vecindarios Bueno que está súper iluminado por acá Yo pienso que bueno también yo creo que están arreglando la calle amigos Voy a bajar a la avenida reforma pero les voy a mostrar esta calle que está increíble Bueno si has llegado acá te gusta el vídeo compartilo Dale like Y vamos a continuar en un momento que les parece Bueno que iluminada está la banqueta increíble Y une pertención roja Aquí Y vamos a mirar Y vamos a mirar Que видим Y entonces Les amigos Un puede regarder Aquí hay mucha luz en esta pequeña rue. Es muy hermosa, amigos. Es tan hermosa. Es tan hermosa, encantadora, coqueta, un montón de luces. Vean cómo se ve. Antes de irme les voy a mostrar. Gracias por estar caminando conmigo. Esta es una caminata corta, como se los dije. Solo quiero pasar por esta calle. Porque el otro día pasé y me dio... Me dio lástima no haber regresado a caminar toda la calle. Porque se ve increíble. Bueno, y aprovechando que ando por acá hoy. Dije, hoy sí regreso y camino a esta calle. Vecindario increíble. Aquí andamos por el distrito o el vecindario de Santa Clara. Amigos, que está próximo. Próximo a Diagonal. Y luego allá del otro lado, a mano derecha, esta ciudad vieja. Bueno, recuerden que hoy también es día entre semana. Bueno, y aquí vamos caminando rumbo a Avia, amigos. Aquí hay muchos restaurantes. Está muy bonita la calle. Esta calle está increíble. Vean el edificio, amigos. Bueno, y hoy sí voy a caminar frente al edificio. Porque el otro día solo pasé acá en la esquina. Y pues ahí vamos a terminar la caminata. Pero hoy se los voy a mostrar. Vamos a ver si le damos la vuelta completa. Bueno, esta es la calle donde está el edificio. Pues en un momento se los muestro. Bueno, aquí hay que poner atención. Hay que poner atención porque yo pensé que la vía era de un lado. Pero pues se meten en los de la moto. Solo que hay que poner atención. Bueno, bueno, pero qué pedazo de edificio, amigos. Grandísimo. Veo que tiene unos dealers. Hola, tienen unos dealers Jaguar, Land Rover, increíble, está grandísimo, está bonito. Bueno, miren, eso es el lobby, acá en el edificio en la parte de atrás, por supuesto que este edificio tiene la parte de frente, vamos a dar la vuelta a la parte de frente para que lo vean. Bueno, entonces esta parte de la zona 10 sería como el distrito de la zona viva, amigos, la zona viva, digamos, acá. Que hace un momento andaba yo allá por, pues andaba allá por diagonal 6, amigos, que ya esa es otra cosa. Pero bueno, si estuvieras parado acá en esta esquina, cerca de Avia, entonces, y estuvieras viendo hacia la reforma, pues esta es la vista que tendrías acá. No, 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 no. Bueno, un montón de viento, muy agradable, muy rico, pero bueno, vamos a seguir caminando porque si no me voy a entretener. Bueno, me paré acá en la esquina, así les puedo mostrar en ángulo cómo se ve toda esta. Es un bloque completo, amigos, el tamaño de construcción y la verdad es que se ve increíble y pues qué gustazo compartírselos. Bueno, un abrazo, si les gustó el video, compartanlo. Luis desde la capital, Chapina. Y nosotros los guatemaltecos, amigos, después del trabajo hay que festejar. ¡Ah! 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 Bueno si es que les voy a decir hasta la próxima Suscríbanse y gracias por compartir So I'm going to tell you till next time Subscribe and thank you for sharing Y alors Je vais vous dire à la prochaine Inscrivez-vous, partez-chez Merci d'être ici No, yo les voy a mostrar de guatemaltecos Que le entran al ejercicio Ahí están, miren, eso es todo compatriotas Eso es, miren, es que se trata de hacer ejercicio La verdad es que hay que vivir la ciudad Miren... 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 Gracias por ver el video.